Bueno, ítem 4. No hay que temer en ningún caso la disolución y no es concebible ninguna manera mediante la cual una substancia simple pueda perecer naturalmente. En esto yo percibo un dejo de aristotelismo en el sentido en que se define, si no me equivoco, Aristóteles como la muerte, como disolución. Esta idea de que lo inmaterial no puede perecer. Por justamente, digamos, Aristóteles en la escolástica dice la muerte de lo inmaterial, si definimos la muerte como disolución y lo inmaterial como indivisible, entonces lo inmaterial no puede perecer. Porque como no tiene partes no puede ser dividido, no puede disolverse. Por lo cual, este mismo argumento lo toma Leibniz para su monodología y dice no hay que temer en ningún caso la disolución. O sea, en cierto sentido uno está diciendo no hay que temer la muerte porque somos seres inmateriales y no podemos morir. Nuestra alma es inmaterial, ese era el argumento escolástico, digamos. El alma es inmaterial y es indivisible. Por lo cual no debemos temer la muerte, dicen los escolásticos. Y algo parecido está diciendo Leibniz, pero acá lo dice en palabras un poco más abstractas. No hay que temer en ningún caso la disolución y no es concebible ninguna manera mediante la cual una substancia simple pueda perecer naturalmente. Bueno, obviamente esto de naturalmente uno podría decir, y acá hay discusiones también creo en la escolástica, donde podría existir la aniquilación. Y la aniquilación sería un medio no natural de disolución de lo inmaterial. Que se lo podría adjudicar a una sustancia omnipotente, digamos, como Dios, por ejemplo. Lo que pasa es que toda esta, la cuestión de Dios y todo va más complejo porque hay una cuestión sobre los límites de Dios. De cómo Dios puede ir en contra de su propia, no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por lo cual la omnipotencia en realidad también tiene algunos límites que están fijados por ciertos, por el carácter lógico de su existencia, digamos. Y es toda una gran discusión, digamos. Pero por el momento a eso creo que se refiere cuando dice no puede perecer naturalmente. Ahora, con esto se agota el ítem 4. Vamos a pasar al ítem 5.